Es momento de recibir en los estudios a Carlos Sandoval Moreno y a Sebastián Muñoz, ambos emprendedores y propietarios de Barro, diseño de artículos novedosos, una fusión de mano de obra paraguaya y artesanía también local. Es un proyecto bastante innovador que tiene pocos días de su nacimiento y vamos a conocer todos los detalles acerca de este emprendimiento. Les saludo. Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Ángel. Espero que este sea un espacio también para poder presentar un poco lo que traemos acá. Bueno, Sebastián también, bienvenido. Que tal, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, presentar acerca de la empresa de ustedes. ¿Son amigos? Sí, somos amigos. ¿Son amigos de hace mucho? Sí, hace bastante. Correcto, porque juntos idearon esta marca, esta empresa que denominan De Barro. De Barro, así mismo. Sí, nos conocemos hace un tiempo y, bueno, en esa etapa como de querer crear, de querer dar un salto hacia algo más y de proponer cosas nuevas, bueno, nace este emprendimiento que está en una fase de emprendimiento todavía, pero la idea es que se consolide como una empresa que pueda proponer algo distinto y innovador al país. Correcto. ¿Por qué el nombre de Barro, Sebastián? El nombre de Barro es porque buscamos siempre, dentro de la innovación de los productos que vamos a tener, buscar mezclar un poco lo tradicional del Paraguay. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la raíz? O sea, ¿de dónde nace nuestra artesanía? Y es el barro, la arcilla. Entonces, bueno, busquemos algo y ahí salió de barro todo junto y nos gustó para que quede como nombre oficial de la, o sea, la marca oficial de la empresa. Bueno, indudablemente en cualquier empresa, al menos con estas características, el ingenio es lo más importante, la creatividad me parece que va a ser el motor de la empresa. Pero me gustaría preguntar sus profesiones, ¿no? O sea, ¿por qué se inclinan a este emprendimiento? ¿De dónde nace la idea para poder efectivamente llevar adelante este proyecto? Carlos. Yo en primer lugar, bueno, o sea, a mí me gusta mucho el diseño, soy un diseñador frustrado. Sí. Trabajo, sí, trabajo en la área de recursos humanos, ahora un poco en la parte comercial de una importadora importante en Paraguay. Pero bueno, en este afán como de crear cosas, no hay de proponer cosas, la creatividad es algo que de repente nace, que de repente, no sé, estás acostado, estás haciendo algo, de repente te vienen ideas locas o ves una imagen, che, esto puedo hacer, qué sé yo. Entonces yo creo que, bueno, a partir de eso también nace estas ganas como de querer, bueno, ¿por qué no plasmar lo que estoy pensando, lo que estoy ideando, lo que me gustaría hacer y proponer cosas distintas, obviamente? Y obviamente que eso te genera un rédito económico. Claro, y ahí nace la sociedad con Satián. Bueno, entonces entre los dos nos potenciamos, nos entusiasmamos y bueno, vamos creando estas cosas. Satián, ¿podemos conocerte un poquito? Sí, claro, yo también, o sea, tengo esa chispa innovadora de siempre tratar de buscar qué hacer y cómo innovar con ideas, ¿verdad? Y yo además de esto, o sea, trabajo en turismo hace varios años, ¿verdad? Pero me gusta esta parte de complementar un poco, porque es algo que, cuando encuentras algo que te gusta, que decís, bueno, a ver, esta idea puedo aplicar acá, puedo ver de qué manera puede generar algo interesante que a la gente le guste, porque realmente eso también estamos sintiendo en estos pocos días de lanzamiento que a la gente le está gustando mucho la idea. Entonces, es crear algo innovador y por qué no mezclar lo tradicional, como reitero que había dicho antes, con algo nuevo y presentar esto a la gente a ver qué aceptación tiene, ¿verdad? Bueno, y el primer producto que vamos a conocer a continuación se trata de jugar un poco con esta fecha bastante sentimental, que en Paraguay se vive también de forma muy especial, en familia, y buscando un poco y hacer valer siempre la cultura, ¿no? O sea, lo nuestro con un árbol de Navidad, con estas características. Es la primera vez que veo con esto, ¿no? Tiene la forma, la silueta de un árbol, pero efectivamente está compuesto de otra forma, ¿no? Si nos pueden comentar un poquito acerca de este árbol que tenemos acá en estudio, si nos pueden comentar por qué un árbol con estas características. Claro. Lo que buscamos fue, bueno, básicamente la estructura principal es metal y madera reciclada. En este caso, este arbolito está hecho de madera reciclada, el apacho, que eran pisos antes, pisos que no se utilizaron. Entonces dijimos, bueno, busquemos algo bien típico nuestro, hagamos la estructura, porque de repente pasa que te vas a un negocio convencional de Navidad y encuentras un arbolito con nieve. Pero estamos en Paraguay, o sea, acá no hay nieve, no hay muñecos de nieve. Entonces dijimos, vamos a hacer algo alusorio a algo tradicional nuestro, y por qué no mezclar un poco lo que es la Navidad, el concepto en sí, la forma del arbolito de pino, y ponerle de adorno nuestras artesanías. Flor de coco, por ejemplo. Flor de coco principalmente, el olor. Que no puede dejar de estar, ¿eh? Sí. Y bueno, y también como accesorios, uno generalmente acostumbra ver guirnaldas, luces, y ahora estamos viendo... Claro, todas las artesanías paraguayas. Fuimos a Arehuá, fuimos a Arehuá, fuimos a conocer los locales, a los distintos artesanos, fuimos viendo qué cosas les podíamos poner al árbol. Primero pensamos, en un comienzo, por qué no le llenamos de sombreros pirigrandes, que la gente pueda, al terminar la Navidad o en la noche a Navidad, quitarle el sombrero, por ejemplo, y ponerse en la cabeza, que pueda agradecer por algo, que la familia se lleve algo de ese arbolito. Pero después empezamos a ver, a recorrer, y bueno, empezamos a ver estas artesanías que son espectaculares, la verdad, y bueno... Acá tenemos varias ciudades, por ejemplo, que son representativas. El Carandayu, por ejemplo, Limpio, que tenemos ahí unas pantallas, que tenemos otras cosas de... El Barro de la Arcilla, bueno, es propio de Arehuá, en el Dutilla y Itahuá. Sí, están básicamente los elementos que identifican a la cultura paraguayas. Así mismo, correcto. Y lo que buscamos es, con los próximos productos que vamos a ir teniendo, es ver qué es lo característico de cada una de nuestras ciudades, porque cada ciudad de Paraguay tiene su encanto y su artesanía propia, ¿verdad? Entonces, ver cómo, con eso, ofrecer algo nuevo para complementar a lo actual, ¿verdad? Entonces, ir buscando esa fusión y crear, divertirse con eso y ir creando ideas. Correcto. Entonces, este es el primer proyecto, porque, para comentar un poco a la audiencia, son amigos hace mucho, se pusieron las pilas y arrancaron este proyecto denominado de Barro, la empresa denominado de Barro hace 10 días y ya están con un producto innovador y ya están haciendo conocer, primeramente a través de redes sociales, ¿no? Claro, redes sociales, full. Full redes sociales y la gente, la verdad, que gusta mucho, pregunta mucho, escribe mucho, está interesado. Tenemos tres presentaciones, un árbol de dos metros, un árbol de uno metro y medio, un árbol de un metro. Nos pidieron también auritos más chicos, pero bueno, tampoco nos podemos cumplir con la expectativa de todos, pero bueno, para lanzarnos un poco, bueno, creamos estos tres tamaños y bueno, la gente contenta, feliz, le gusta, pide... Uno puede comprar, Carlos, el árbol así completo o puedo comprar solamente la base y decorar a mi gusto, por ejemplo, o puedo comprar los accesorios y poner a mi árbol que tengo. En cualquier modalidad, puedes comprar solamente la estructura, que de hecho ya nos pidieron también, que se yo, un estudio de arquitectura pidió la zona de la estructura y tal vez ellos le van a decorar con sus propias cosas, que también es factible eso. O sea, yo por ejemplo pensé, bueno, ¿por qué no una guardería, no compra la estructura y hace diseño con los chicos y después le pone el arbolito, qué sé yo, como una dinámica que hacen por la Navidad? Pero también sí vendemos toda la estructura completa con el decorado, en el que viene una cajita aparte, para que puedan decorar ellos mismos, obviamente. Tenemos pedidos de encarnación. ¿Hay forma de entregarlo, ponen una cajita, lo envían por encomienda? O sea, ¿hay forma de poder hacerle llegar también a esta gente con...? Hay forma y de hecho lo estamos haciendo. Tenemos pedidos de Ciudad del Este, de encarnación y de San Pedro. De San Pedro también para la semana que viene. O sea, la aceptación, además de Asunción, ya tuvo repercusión en las otras ciudades y tenemos entregas próximas para la semana que viene al interior del país, ¿verdad? Que lo vamos a enviar por encomienda. Bueno, y también están pensando en otros productos, en otros artículos, muebles. ¿A dónde le gustaría, por ejemplo, enfocarse directamente? ¿O están abiertos de repente a cualquier creatividad que nazca así? Estamos abiertos a cualquier creatividad que nazca así. La creatividad yo creo que es algo que nunca se agota. La idea de este producto de lanzamiento en naciente es ojalá que cada año este naciente pueda revivir. O sea, y tal vez el año que viene el naciente tenga otra cara, tenga otros productos. Entonces, ¿a poco ir innovando para a la vez durante el año? Generar cosas. Desde lo profesional también. O sea, queremos unir la mano artesana paraguaya en ese detalle que tiene el artesano. Pero también con todo lo que es la formación profesional de arquitectos, diseñadores industriales, que puedan crear cosas y podamos, bueno, juntos poder armar algo. Y ojalá nosotros nos proyectamos creando una fábrica de esto que se pueda trabajar con madera, con barro, con metal, con hierro. Que ahí puedan salir los productos para el mercado interno y por qué no también pensar en el mercado externo. Además, ¿este arbolito en particular es reciclado? Es totalmente reciclado. Así mismo. O sea, lo único que tiene, sí que tuvimos que hacer nuevo fue la parte de la base metálica y toda la estructura como para sostener, pero sí lo demás es la madera es 100% reciclada. Bueno, ¿redes sociales cómo se los puede encontrar? ¿Cómo está la empresa? Ahora mismo estamos de barro.pi en el Instagram. Instagram. Facebook, ¿no? Todavía no. Estamos preparando la página de Facebook. Bueno, y ya tuvieron una buena repercusión pedidos incluso ya de la fuerza de las redes sociales, ¿no? Impresionante. Increíble. No, y además, claro, promocionamos un poco el producto y bueno, increíble. La sensación increíble. A ver, también saber y conocer, ¿van a tener un local físico? Vamos a tenerlo. ¿O ya tienen? Todavía no tenemos el local, ¿verdad? Pero vamos a tener, o sea, una vez que tengamos ya los productos definidos, la idea es poder abrir un local al público y tener ahí ya las opciones, porque ahora estamos tomando todo sobre pedido, ¿verdad? O sea, realmente estamos con superproducción de arbolitos, digamos, ahora le pedimos a la gente también un poco de paciencia, tenemos entrega entre la semana que viene y la que sigue a partir del 16 también, pero sí, después ya queremos tener un stock fijo de cada cosa para que la gente pueda ir y elegir qué quiere llevar a su casa. Además, en la página del Instagram que vamos a conocer, vamos a ingresar, más adelante. ¿Hay otras cosas que podemos conocer que ya están anticipando o es solamente el arbolito por ahora? Solamente el arbolito. Sí, imagínate que esto empezó, como te digo, hace diez días entre crear, armar. Y ya no tienen tiempo. Claro, el lunes arrancó la página de Instagram, el lunes. Con eso te digo todo y ahí la aceptación es muy buena. Y bueno, estamos promocionando a full este arbolito, este producto. Excelente. De barro PY, entonces, en Instagram próximamente, en Facebook van a poder conocer diferentes productos que están ofreciendo de ellos. De hecho, Carlos y Sebastián, le agradecemos mucho que hayan venido acá y felicitaciones por el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio también a ustedes y bueno, ojalá esto pueda ocorrer y sea también fuente de trabajo para muchas personas. Totalmente. Gracias, Sebastián. Gracias a vos por la invitación.